Sin harina ¿Sabes qué? No sé dónde estoy ¿Cómo que no sabes dónde estás? Ah, no, sí estoy en la cuarenta Se inventa comiendo un bonda tú, ¿no, niña? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? La carne esa que vas a asar aquí en el tomate Pero hasta que termine la tortilla, bueno Ya sé A ver, sí Las hice chiquitas para que no No estar ahí Venga, salen grandototas ¿Ves? Parece ser que no ocupo ¿Cuántas las dejaste repasar? Ya pasó una hora ¿Ya pasó una hora? Sí, está bueno ¿Qué piensas? Es que como estoy riendo tanto Se fue rápido el tiempo Te pudiste ver los chisnes ahí, ¿verdad? Lo que pasó Me puse a ver los chisnes que traen Súbele pues Todos están viendo los chisnes A todos les encanta el chisnes, ¿verdad? ¿La cebolla la vas a tostar? No, nomás los chiles y le echas un poquito de tomate Fresco Sí, pues tomate fresco nomás Pero no había chile verdes ahí, ¿verdad? En la tienda de San Lucas Nunca hay chile verdes ahí En la otra tienda es donde hay chile verdes Chico mal no calienta tanto Ya lo tengo a todo lo que da ¿Por qué? ¿Qué tiene? Están negras, no me gusta ¿Semilla negra? Sí ¿Ya te conectaste? Le dije a la Lía A ver qué me decía ¿Sabes Lía que cuando camino a veces se me caen los pedos solos? ¿Qué dijo? Se moría de la risa ahí Los pedos Oh, espérame, déjame ver Como mi nana ya ¿Quién baila así, güey? ¿Quién baila cómo? Dice Martín Cepeda, quiere tortillas Ay, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para qué? Para darles tortillas a Martín ¿A mi hijo? No Otro Martín No sé quién es Está bien frío el pinche comal cagado Igual que la dueña Ya, estoy fría, llora Estaré muerta Estás muerta ¿Dónde tienes a la gente con el chazo detectado? ¿Por qué no las puedes agarrar para que vean todo el pedo? Sí, porque me van a ver el culo Otra vez con lo mismo Les voy a enseñar la pinche de esta, güey ¿La qué? La pinche de esta, güey ¿La peluca? Quédame la peluca Que se la ponga Que se ponga la mía ahora Porque ya vieron la negra, ahora vean la otra A ver, queda caliente esta madre Y para allá Qué lindo, José, que fue a la tienda hoy Yo le dije ayer que fuera Yo pensé que se le iba a olvidar Dijo, yo pensé que iba a ir por leche, ¿cómo no? Este Y no me dijo, apúntamelo en un billete ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Que no encontró el queso, es lo único que me encontró El queso es Chihuahua Miren No sabe dónde está No sé, esta es la primera vez que hago esto Entonces Ya calentó de más esto que a la chingada Van a caer los pelos Se me comió Ya las escucho, güey Van a caer los pelos en la comida No le hace Es ok No importa porque como estos pelos no son de nosotros Y aparte nos vamos a comer nosotros Y ahora tantito A ver Ahí va esto, ahí va Ahí voy ¿Qué onda? Muerta de la risa ya, Silvia Pérez Hola Silvia Pérez, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me gustó mala negra que esta La de color negro Perdón Que luego Malinterpreta Ay, se mira más curada la tuya Mira Ay Me gusta más la tuya a mí ¿Te la cambias? Pues sí Vamos a Dios Dios Vamos a hacer ejercicio Qué madre Un día puedo hacer Hechos los pelos de la tuya Claro Me encanta esta Es que la otra como que está muy larga Y ahí me gustaba la otra porque estaba larga Está curada también, ¿está? Sí Pero cuando se te ve en los ojos No, no se te ve en los ojos, mira No, pero cuando te lo quitas Y si tuviera rueda fuera de bicicleta Está curada Qué suave tener el pelo así Vamos a tener un pesadudo Déjate ver Cocina así con los pelos así ¿Claro? Vamos a hacer Ah, 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 ah Estar bien curada esa madre ¿Por qué te doblas tú, cabrona? Ven, nada más se me dobló Pues dóblate Estoy siendo chiquita porque de vuelta Vamos a hacer un pedacito de carne aquí en el comal, ¿eh? Se la va a enseñar a José Me va a querer coger con la mesa Está que te mando unos chilitos ahí Unos chilitos estos Jalapeños La en mi casa Me encanta el pelo, cabrón Leticia, García Qué padre hace las tortillas ¿Sí? ¿Te gusta así de mano? Es bien fácil así Ah, me encanta cómo se le ve eso ¿Se fijan? Cuando no tienen tanta manteca Queda más blancuzcas, miren Me encanta cómo se me mira, ¿eh? Quisiera tener pelo chino Sí, yo también Y las chinas no quieren tener láseos Pero las he aquí Mam, ¿cómo va este? ¿Te lo vas a poner? Ya Pónsele, andale Pónsele A ver Se va a poner la otra peluca Lleva hasta el teléfono Para que nos vea lo que están haciendo allá A ver, yo ¿Te tienes que recoger el pelo, Lea? Oh, sí, es cierto ¡Sá madre! ¡Sá madre! ¡Sá madre! ¡Sá madre! ¡Ya, mam! ¿Dónde están las cosas? Tráeme la bolsa Con todo lo que va a ir adentro Aquí ponsele frente a la gente Aquí ponsele frente a la gente Pero bueno, está aquí Imagínate pintada Ya maquillada se ve mejor, ¿verdad uno? Gabriela González, saludos Acá, hágalo para que vean las mamás que estás haciendo. No veo. Así es, así va. No, así no va. Mi tía cómo se va a reír. Mi tía Elsa le gusta esas cosas. ¿Le sobró una peluca a Elsa? Mi tía Elsa le encanta estar poniendo pelucas a las niñas. Sí. A la lía le ponía peluca. Cuando estaba chiquita le ponía peluca. Sí. Uy, ya quiere conocer a la niña. El viernes vamos ahí para allá a Elsa si nos estás viendo. A ver si no pasa otra puta cosa. No, no va a pasar nada. Es que esta tiene como copete. Es lo que no me gusta a mí. A mi mamá se le ve mejor. Se ve mejor la negra a mí. Mom, is this made from real hair? No. But how do I make it? Plástico. ¿En serio? Es plástico, no es de... Qué curada. Es mi hija. Me encanta esa que es la mía. Esa tuya. ¿Te gustó? Mil veces. Ah, bueno, pues tú agarra la peluca. Ya me ves. A ella le gustaba la otra. Es que así quisiera tener el pelo yo. A ver, ¿llora? Pues ya tengo el pelo así. ¿Qué pasa? Qué simpática anda, ¿verdad? Y a veces no quiere ni que le hable. Bipolar. Dice José que parezco negra, negrita de verdad. Ay, es que me encanta. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, que tenía como unos 15 años. Estaba enamorada de todos los... Yo decía que me iba a casar con un negrito porque me encantan. La verdad. ¿Todavía estás a tiempo? Los hijos se enojan. Dice Liliana Maldonado, me encantan las leñas chinas. Mi cabello es tan lacio que duermo con tres trencitas. Sí, mi pelo es lacio como de los chinos. Sí, también mi pelo es lacio, lacio fadoso. Bueno, ahora que estoy vieja no lo tengo tan lacio. No, mamá, si te ha enchinado a ti. A mí no tengo muy lacio también. No ocupo ni lacio el pelo. Ah, le enseñé, ¿dónde pusiste la... Ahí está abajo, ahí está abajo de... No, están las toallas. Tengo una amiga que tiene pelo más o menos así, pero más largo. ¿Te encanta? Y no tan así, sí. Y siempre estoy... ¿Lo puedo tocar? Oye, ¿lo puedo tocar? Por favor, ¿lo puedo tocar? No hay tiempo. Bien suavecito, bien suavecito tiene el pelo. Mira. Va a enchinarnos la greña. Yo lo compré ese para enchinarme el pelo, para ver si me puedo agarrar el chongo porque no se me detienen los pelos. Qué suave, viene con todas las extensiones. Veinte dólares costó. ¿Más, madre? Se me lo costó veinte. Cuando vamos gastando ahora en pendejadas, pero no es al año, no hace daño, ¿verdad? Pero también para hacerte eso tienes que saber el lado. ¿Cómo has de cuenta? Este lado te lo tienes que... La que me corta el pelo me enseñó que te lo haces para atrás. Y este para atrás. Y acá pues sí. Porque en vez de hacerte el chino para adentro, no, se hace para atrás. Tan suave esas, a ver cómo me queda. Mañana va a amanecer con el pelo chino, bueno, me lo voy a chinar con esa madre. Qué batalla cuando no le pones harina, se te pega las... ¿Y por qué no le pones harina? Porque no quiero, porque no se cocinan bien. Tardas en cocinarse. Porque la harina le hace una película ahí para que no pase lo caliente tanto. ¿Entiendes? Y las hice chiquitas, miren, las hice chiquitas porque vamos a comernos unos taquitos de carne asada ahorita, ven. Compré un poquito de arrachera para... Para hacer esta madre. La neta que tengo mucho calor, güey. ¿Granquita? Sí. Y quieras hacer ejercicio con esa madre puesta, ya sabrás. Se me va a enseñar el pelo. Se pone en esta, miren. Para que no se maltrate. Amala ya de pelo natural esa, ¿verdad? Qué suave. Sí, verdad. ¿Habrá de pelo natural esa? Sí, pero carísima. Pero a veces son bien carísimas, ¿no? Esa es de plástico, son baratitas. Y venían con las arracadas. Ah, y traían las arracadas de regalo, las arracadas. Las arracadas grandototas. Y el viernes nos van a llegar los payasitos. Sí. Porque vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer con payasitos esos que nos van a dar bien ridículas, me vamos a ver. Se nos van a dar bien culeros. Y que se nos fueran viendo bien, miren. ¿No crees? Y luego no me acuerdo qué talla ordené tú. Eso es lo que me... Yo ordené, ordené. Ordené de este... Larch, ya sé. Larch. Pero yo no me acuerdo qué ordené. Creo que se ordené de XL. Ojalá que sea XL. Si no, se va a ver más culero todavía. ¿Qué es, honey? Como esas cosas son de las chinitas. Acuérdense que vienen muy pequeñitos. Aquí están, miren las arracadas. Venían con esas arracadas. ¿Qué es lo que estaba aquí? Deja, 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 deja. Haz esto. Ese teléfono fue muy chinga, güey. Ponte a picar pepinos y todo, pues, el guacamole. Sí, ya sé. Y ponle, quita el sonido de ese teléfono. ¿Por qué se lo va a quitar? Ah, porque me cae bordo. Están viendo sonido. Pues que no lo contesta rápido, por eso. Quédate para allá. Sí, pero no, no, a veces cuando te hablo no contesto tampoco. Yo no contesto porque siempre está parado mi teléfono. Pues no, bueno, eso sí me está envidiendo. Ándale. Llámale a la ambulancia, yo no puedo hacer nada por ti. Y si pasa eso con la Juliana, ¿qué vas a hacer? Llámale a la ambulancia. Siempre le he dicho a la gente, a mí no me hable si está pasando una emergencia. ¿Yo qué puedo hacer? Llámele al 911, no a mí. Si yo no estoy en la casa, o sea, está pasando algo, ¿por qué me llaman a mí? Y hablan de la ambulancia. Luego me hagan. Luego me hagan. Sí, es que es verdad, yo no soy recatista, aunque sean mis hijas. No soy recatista. Si está pasando de verdad una emergencia. Mira, me va a hacer pedazos esa cosa. Ya no lo vuelvas a hacer. Así. Agárrala, apriétala. Así. No, va en la malla. ¿Dónde está la mallita? ¿Dónde va? En la malla ya. Yo no la veo que sea en la malla. No, bueno. La veo suelta. No, no. ¡Ay, chucha! También, a lo mejor más tarde hoy, hacemos una mascarilla que compré, porque dicen que está genial. ¿Por qué están tan pegajosos estos? ¿Cuál es? Estos pepinos. Porque les ponen nada aquí para que se vean bonitos. Es un apechito. ¡Chale! Pero está súper grueso, Nicolás. Están esas 9993 que andan para ahí. Qué bonito el número. ¿Cuánto? 9993. ¡Oh! Saludos a todos. ¡Ay, todos se quedan con mucho, mucho amor! ¡Eso es mamona! ¿Cómo es? ¿Cómo decía un rato ese? ¿Ese era? Mi panoción. Yo le voy a decir, no me voy a decir corazón Que fumaste algo que pedo, que me tenés loca No, pero como, es que a mí, igual que mi mamá, si me dan cuerda con cosas que no Yo cuando estoy enojada me río Eso sí, yo también Entonces, por eso José, cuando ando muy chistosa, me dice, ay, ¿qué tienes? Anda reputada Sí, mamá ¿Eres al revés entonces? Cuando estás contenta, me has enojado Sí, mamá No, entonces me empiezo a reír de la gente O yo, o de mí misma Y las prendijadas Apagamos los chiles, creo que ya están A ver Voy a dar una bolsita para que se me vaya Mira, niña Solo es aquí Está llorando la niña, pero no voy a ir por ella ¿Por qué está llorando la enfadosa? No sé Hoy día mami enfadosa Pero así llora conmigo, entonces ya, ya estoy dando cuenta que no es ni José ni yo Es ella Es que es ella Entonces, vamos a dejar Vamos a darle la oportunidad a José que la calme Puedes poner el comal viejo ahí, si quieres pasar carne o al ratito No, 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 ahorita Te pica toda la vergura primero, ¿verdad? Ponla ahí enfrente para que te vea Ahí voy Ya se calentó el parche aquí Con tanta Con el comal prendido aquí El parche Ya se calentó el parche Y lo es que mi mamá también Si le pican, si le pican Va a valer verga O sea No me piquen No, tampoco me voy a salir Es que mi mamá se deja, se deja hasta que ya se cansa Entonces Yo creo que ya se canso porque se me hizo raro ¿Qué se te hizo raro? Pues que dijeras lo ¿Y comentario mamón? Sí Es que si nos damos cuenta Nos damos cuenta de lo que pasa ¿La oyes gritar? No, me choca que la gente haga que la Virgen le habla a mis costillas O sea que te quieren hacer como que eres la mala No, no, verga Si soy mala o no soy mala Pero que no hagan fiesta a mis costillas Que me inviten por lo menos a la puta fiesta, ¿no? Jamás ¿Jamás qué? ¿Me invitarán? Ni te han invitado Ni te han invitado Ni te han invitado Ahorita llegaron otras Ah, bueno, estaciones de Facebook Porque cualquier post que ponen alguien Y luego alguien hace un comentario sobre el post Que no le gusta Empiezan a despotricar y Facebook, ¿verdad? Se los va a cerrar el Facebook a ustedes, ¿eh? A nosotros no No, Facebook me manda a mí las amonizaciones Sí Y Facebook me pide a mí que las silencie Entonces yo tengo que silenciar personas O sea, por días, ¿verdad? Y hay veces que me dice bloquea a esta persona Cuando ya son muchas Cuando ya son muchas Ya no me da la opción de silenciar Quiere que las bloquee Sigue mucho cuidado con lo que comenten Y aparte a ustedes les va mal en el Facebook Porque se lo cierran, ¿eh? Sí No pueden decir la palabra Gay Ya saben, todas esas cosas que significan gay No pueden decir eso No pueden decir Estúpida, ni puta, ni babosa Nada de eso escrito Sí Hay palabras más feas que no las sanciona Facebook Pero porque no las conoce No las tiene encriptadas Es que ellas tienen unas cosas allí Filtros Tienen unos filtros, ¿verdad? De ciertas palabras Que luego, luego se da cuenta Facebook Y te bloquea Yo me imagino que ellas también Les mandan un mensaje Como cuando yo... Sí, sí se los mandan Sí se los mandan Pero no saben ellas Que Fegu me manda a mí también Para que la silencio las bloquee Sí Por eso nos damos cuenta Y esto que pasó ahorita No lo quise publicar Publiqué temprano unas Porque eran demasiadas Y eran muchas Primero eran por los posts Ahora es por los comentarios Sí, porque ya no aceptamos nada Porque Fegu me dijo A todas las administradores Y moderadas A ver qué pasa Y resulta que sigue la misma Pero ahora es por los comentarios El caso es que Pero eso no nos afecta a nosotros Eso no me afecta a mí Me afecta a los posts Que yo autorizo ¿Qué pasa es bola, mamona? ¿También lo estás haciendo? No, estás viendo nada Sí Vamos a comer unos ricos Taquitos de carne arrachera Pues yo no creo que sea arrachera Porque la arrachera es diferente Pero es pariente de la arrachera Arrachera se llama Sí Amala ya fuera de la arrachera de verdad Es como la que vende nervos Ya me faltan poquitas Ya llevo la mitad Un pepino, mamá Voy a picar Sí, la otra la dejé Porque a la arrachera le gusta mucho Y la de pepino cuando Sí, ya sé Todavía quedó una poquita ensalada De ayer donde hay que usarla también Sí Ah, ya voy a comer ensalada Me gustan mucho las ensaladas Me voy a hacer un Un aderezo de aguacate Ay, me salgo así Aguacate y cilantro No tengo salsa de chiltepin Tengo que hacer Pero tengo tomate Para hacer salsa de chiltepin Ah, mi tía me dijo Le dije que te llevamos Y me dijo Tráeme chiltepin Oh, sí Ahí tengo una bolsita para ella Dijo que un poquito Mira esto Tiene tapadera ¿Sabes dónde me los encontré? Sí En la Goodwill Sí ¿Y dónde está la tapadera? Pues por ahí va a estar Esa azul Está medio rayada Pero Ya sé dónde están Esas tapaderas Están acá Al final Mira Ok Tengo esta Mira No quiero saber Esta ¿Qué va a ser ahí? Ah, esa también la encontré No, aquí voy a poner la verdura Ok Me la encontré En la Goodwill Como tres dólares Pero estos son caros Según Pues si son Pirates Todo así Ay, me estoy asando Aquí donde me voy a estar caliente La cosa aquí Saludos a los diez mil Que andan por ahí Salen Bardomo Saludos Lucy Fuentes Saludos Lau Soto Santa Esteban Saludos Dulce Chávez Saludos Alguien dijo En mi caso Porque ustedes Dicen malas palabras Y nos las quitan Porque no estamos Escribiéndolas Y ni va dirigida A nadie Las estamos diciendo Con verbalmente Y no están dirigidas A nadie Facebook sanciona Cuando están dirigidas A alguien Y están escritas O agrediendo A alguien Si yo dijera Que hay cosas De odio Que agredan A alguien O incitando Al odio Me lo cerraría Facebook Eso sí Yo en ningún momento Hago esas cosas Porque por pesar No me gusta Hacer eso Por eso no nos cierran Y si lo cerraran Nosotros ya está viendo Una muchachita Que hace videos Fumando mota ¿En Facebook? Sí Es que es legal Pero todo el día Está fumando mota Esa muchachita Ahí se hace el chorro De volar Lo hace en Segunda noche Yo nunca he aprendido A hacer eso ¿Meta? Jamás Yo tampoco Los hacen bien bonitos ¿Verdad? No sé Pero los hace de volar La morrita La voy a ver Hasta que aprenda a hacerlos No tengo papel Para el Selly Guillén Yo siempre las doy Me encanta verlas Y ver como cocinan Saludos 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 a la Selly Estas bolitas Las hice muy pequeñitas Adrede Porque quería hacer Topias chiquitas Para los tacos Alguien dice todo el tiempo Acabo de ver otro ¿Por qué no salen mis comentarios? Sí salen Sí salen Pero no salen en putiza Hazte cuenta Salen Y luego a los 10 segundos Sale tu comentario Y todos contestándole Sí sale Sí sale Y ella no ve que sale Pues no sé Pero mucha gente Todos los días Hacen lo mismo Sí salen Relájense Sí salen Nomás que no salen Luego 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 A ver Dice Candy López Yo una vez le dije A la Emilia Mamona Y me sancionaron No sé por qué A la Cristina Cada vez lo le digo Y nunca me habían sancionado Sabes que a mi tía No sé qué tipo de reglas Tengan en México Porque Si son diferentes Son diferentes Porque allá Allá son más estrictos No lo que pasa Es que en México Los filtros Son de las palabras Más Más Verdad Más usuales Y acá en Estados Unidos La palabra Mamona Yo me imagino que no No significa nada No sé Son reglas de Facebook No sé qué pasa Pero hay demasiada sensibilidad No se me hace Somos globos Viviendo en un mundo De cactus Es todo de verdura Sí, nomás Ocupamos pepino Rábano Es suficiente Sí, es suficiente ¿Y qué más? Y vas a hacer guacamole, ¿no? Sí Guacamole Esto ya casi me lo has hecho Mira, puedes hacer La carne aquí Con pura sal Ya no me voy a hallar Yo no le he hecho nada A la carne Ni sal Ni sal Le he hecho sal y pimienta Cuando es aquí asado La otra vez me quedó deliciosa Simón Todos nos quedamos con hambre Esa vez de la carne Por eso estamos Mi mamá quiso otra vez Me quedé con ganas De un buen taco Porque estaba bien bueno Pero nomás que esta vez compramos a ranchera Dijo ranchera Es baby RR Gracias y gracias por ser top fan Bárbara Valenzuela Top fan también Saludos Nosotros no asignamos esas cosas Pero 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 La asigna La gente Que siempre está Que siempre está O que comenta mucho Cuando dejan de comentar Se las quita otra vez La asigna otra Creo que solamente Un porcentaje ¿Cómo podrá hacer En la guacamole? En este guisarino Que está abajo Sí, sí Cabe el de este Erika González Dice A mi hija jamás Se quedan las tortillas El tortilleto Oficial Es mi marido Hasta se le esponjan Erika González De veras Es que a gente A mí no me salen Y ella me está viendo Con mamá Si todo no aprende ¿Qué tal? Es que no sé Cómo hacen las manos No entiendo A mí A mí por qué no me funciona Mira qué bonito está Ya sé ¿Quién los escogió? Yo Yo Qué mamá Qué mamá Miren ya que ya me faltan Poquitas Vean Ven Ya me faltan poquitas Me la llevo ¿No salió mucho o qué? ¿Cuánto fue? No sé Ni el kilo No lo me di Si era un poquito más del kilo Leti Saldate Saludos Mira Gracias por el El Las vergas El otro día ¿Cómo se ríen? Las estrellas No Los pinches Son más Mandiles Este que traigo puesto Está muy suave Sí Me gustan porque Están cortitos Siempre se ríen Porque El acta me mandó Me acuerdo que era Ah Un traste Y gracias por la verga Esa que me hace Lo siento A ver este Vamos a ver Vamos a ver Qué tan chingona Esa roca ¿Qué piensan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensan? Qué estúpida Te vas rematada Toda hora ¿Verdad? Sí Porque ¿Qué te pasa? Te me se me hace Que te dieron De cenar a la noche Mucha pancha ¿Verdad? ¿Comiste mucha pancha? Era mi día Comía mucho la pancha Ayer Ayer fue el día San Valentín No ¿A poco el día San Valentín Si le diste su regalote? Sí Así lo vi cuando fue el sillón ¿Me echaste y lo le dijiste A ver el sillón? Sí Porque la niña estaba Fuck Muy mal Muy mal Entonces le dije No se quería dormir En ninguna parte Ella ya duerme en su cuna Gracias a Dios Pero a veces Cuando anda muy mal La pongo ahí A lo mejor la despertaste Cuando estabas cochando No A lo mejor Me acuerdo que el día A veces Cuando tenía como Unos siete meses Ocho meses Que hacíamos eso Pero ella estaba En su cuna Y de repente La veía con los ojos abiertos ¿Parada la cuna abierta? No No viéndome Pero es como Escuchando yo creo Usted una vez Estaba parada En el corralito así Estaba agarrada En el corralito Mirándonos De tu papá Ya me encucharon ¿Qué haces? Y le digo Martín mira Que la violencia ¿No? Se le lloró Inmediatamente Claro O a O también Que estamos haciendo eso Y Lía entra Sin tocar Ay no ¿Es que no tiene llave En tu cuarto o qué? No les voy a contar Una de estas Una vez Mi hermano Me cayó Escúpeme la cara Ya de grande Qué pena La neta Sí Y el obvio Estaba encima de José ¿Y qué hizo Martín? Nada Cerró la puerta Pero me dio tanta vergüenza Oh my god Nunca me dijo Martín No Es que es su culpa Porque no tocan Y tú Estaba sentada arriba Muy suave Sí Pero es que vergüenza Lía también ha hecho eso Y tú Ah Cómo la regañamos después Porque tiene que tocar Le decimos Siempre decimos Tienes que tocar Antes de entrar A cualquier parte Pero por qué no sirvas con llave Si vas a hacer eso Porque la llave esta no sirve Oh Haz de cuenta Así se la queda Pero le haces fuerte suficiente Y se abre Como que el seguro no sirve Toda la llave no sirve Con estos dos va A ver Sí Con estos dos Déjamelo para desayudármelo en la mañana Híjole ¿Qué pasó? No está parando Nomás está dando en eso ¿La vas a bañar? Sí Para que se calme Con agua calientita Es que No sé Yo no sé Y ha de ser un brote de crecimiento Pero ya van como cinco meses De brote de crecimiento Y no No crecen las pinches dientes No, no, no Cuando ellos están creciendo No sé ¿Has hecho sal? Un poquito ¿Y qué pasó con los chiles? Pese que les voy a echar Sí, les voy a echar Bien picadito Primero ¿A la Lía no le gusta el aguacate, verdad? No Ya está Te va a hacer unos chilitos tatemados ahí El guacamole Porque sepa más bueno Ey Ya vamos a ir a ver el abelino Oí que alguien comentó que dijo Ey Como iba el abelino Sí Dice Alguien dijo Ay, ahora sí nos va a correr Acá rato nos corre A mí no A mí me corrió una vez Pues en Año Nuevo Cuando estaba bien pedo Tenía como Pero a cada rato te quiere correr Como tres meses ahí en su casa Pero es que como no quise pistear con él Ni quise cantar Estaba Se puso histérico Me dijo Quiero que te vayas de mi casa Se aferra que cante mi mamá Verás Qué pesadilla Y luego no Eso no es una pesadilla La pesadilla es cuando él se pone a cantar Uy, sí Ese sí es una pesadilla De él se pone a cantar Un día lo vamos a grabar para que vean Qué cura Tengo muchos videos de abelino cantando horrible canta Canta peor que la Alejandra Con eso te digo todo Imagínate A la Alejandra no canta tan mal gacho La verdad que no Porque no le da vergüenza A la abelino tampoco le da vergüenza A ver si canta horrible A mí me da vergüenza Por eso no me sale bien nada Te cansaste puro pedo Me estoy asando la verga aquí Hable la ventana, ¿qué de ella? Hable aquí el petán La ventana La ventana Quiero decir muchas cosas Me estoy asando muy suave aquí ¡Lea! ¿Y por qué no hablas así, Lea? ¡Lea! Siempre le he dicho así ¿No me ha fijado? Pregúntale Ahorita la segunda vez que te veo Que le hiciste así ¿No te fijas? Siempre le he dicho Le he dicho Leia ¿Así se dice o qué? No ¿Y entonces? No sé Me voy a llantar Me estoy asando A ver la cara Mírame la cara de puñetera Estoy roja, mira Voy a abrir esta ¿Qué es lo que me pegó? No, esa no Yo lo que me pegó Que no es que sea una pinche puerta Estupiña Voy a tener un traguito de agua Quiero Aquí hay Se me hace que lo que tengo es No, no quiero con hielo Lo que traigo es este Un flash de menopausica Esa es la verdad que me pegó Pues sí ¿Qué dicen? Yo se me estoy quemando por dentro Muy suave Cecilia Carr, saludos Dice Stephanie Madrigal A mí me encanta lo que digan más palabras Prefiero Eso, a ver gente Pues ni siquiera decimos tantas No sabes mamones Lo que pasa es que quiere aparentar lo que no es Así es No, la más grave que decimos es verga Es todo Es lo único Sí Pero la gente lo dice Bondas Estas no son malas palabras Ah, maldita sea Estoy batallando porque no le quiero poner harina a las bolas Dice Maribel Maldonado Brila, Ale canta bonito A mí me gusta como canta Ale Porque no le da vergüenza O sea, hace shock No, hay unas canciones que le salen bien Aparte que es en tono O sea, no se sale del tono Pero cuando anda a peda Canta muy horrible Me gusta cuando rapea ¿Quién más canta bien feo? La Salma No, la Salma canta bonito Pues cuando anda a peda Lo que pasa es que escoge las canciones que no son para ella A lo mejor La Judy también canta fatal ¿Sabes cuáles canciones que salen muy feo? Las de La Paquita del Albarrio ¿Sí? Pero ella quiere cantar canciones fresas Si no, no La Judy, ¿cómo cómo canta? La Judy canta como la Irma No, como la María Félix ¿Cómo? A la verga Para tu conocimiento la María Félix Hasta grabó discos Y verás, qué fea vos tienes Pero se la arreglaban Pero como era tan bonita Pues no se le veía tan feo Yo canto bien Tú cantas muy bien, Brianna Lo que pasa es que me aprieta la voz Yo canto todas las canciones igual Sea ranchera, sea rap, sea todo Sea cumbia Y a mí no me las echo Ya ven que rápida Cuando las haces a mano Más rápido Ya tenemos frijoles ahí guisados Así es que no van a poner a carnita Vamos a hallar aquí no hay con bal Y ya se pegó Ya me quedan ocho bolas nomás Ya ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No tengo idea A ver, dejamos ir 37, espera A ver Rocha, yeye Bri, me podrías decir ¿Dónde está la receta de las tortillas? Mi mamá las acaba de hacer En cocina con Cristina Ahorita en la mañana Ahorita hace una hora Hace una hora, cierto pasadita Una hora y media Hace una hora y media Estaba ahí En cocina con Cristina Acuérdense que si usted Comparte esta madre Nosotros estamos rifando gratis No estamos vendiendo ningún boleto Ni esa madre Solamente con la gente que comparte Que comparte los videos Que le da like a las páginas Es todo Para si para que quieran Que le da like nomás Porque nos da la gana Estamos coleccionando likes Le echó más, mira Le echó más ¿Más qué? ¿Chile? No, verdad No, al otro Pícamelo así Con tomate Para allá de arriba Sí, ya sé Porque no tengo Salsa de chitepina Ahora, acuérdate Apenas que haga Pero sin Este Con tomate fresco Me pongo a cocer Un poquito de tomate Hago una poquita de bolada Pati Maldonado Te voy a leer por mamona ¿Qué dijo? Bri, no hables mal de Alex Mejor Hazte mujer como ella Y atiende Que ella tiene su hijo Y tú no haces ni eso Tú no sabes ni cantar Felicidades por tu comentario mamá ¿Ya te sientes? ¿Ya estás contenta? ¿Ya? Estás con canca Con los mexicanos No le vas a contar No digas eso No le vas a contar Ese chiste Que estás con canca La que sabe Y sabe Y la que no Hace comentarios Pendejos así Arrasa Pati de la Rosa Compartido Gracias Pati Gracias Pati Que felicidad Griselda Borgia Ay que sobrenombre Saludos Borgia es italiano ¿Cómo sabes? Me suena más a otra A otra cosa que a italiano Borgia Borgia Ay ya se me olvidó Creo que es italiano No es francés Todos los pinches de apellidos Son de aquí de la tierra Inventados por nosotros mismos ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál fue el primer apellido? ¿Quién dijera eso? ¿Hace cuenta? Yo me voy a llamar así No le voy a llamar Pues así comenzaron antes Así me voy a llamar ¿Ya ves que los estos de Inglaterra No se cambiaron el apellido? Sí ¿Eh? Ahí está Nomás por qué Que no quería que nos ligaran A la gente que era tarada ¿Te acuerdas? Yo me voy a cambiarle el apellido ¿Ya no vas a hacer Torres? A veces me pongo Torres A veces me pongo Cerdeñes En los Facebooks Pero ahorita no me lo he cambiado Una vez me puse la Coyotita Cerdeñes Una vez me puse la Loba del Mar Es verdad ¿En serio? No me acuerdo De la Loba del Mar La Loba del Mar Me puse una vez Puras mamadas Hasta que ya no me dejaban cambiarme Se me tuvo que quedar así Y dije Ah, no lo vuelvo a hacer Se te quedó como la Coyotita Se te hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí Se me quedó mucho tiempo la Coyotita Es que mamona La Tigresa del Norte Así te pusiste No, esa no me la puse Pero las otras dos sí No me acuerdo Esa es la Coyotita del Mar ¿Qué dijiste? La Loba del Mar La Loba del Mar Esa no me acuerdo Yo creo que es cuando no te pelaban No, eso era cuando Lo pude cambiar rápido Duré como dos días Ah, a lo mejor no lo vi Y entonces cuando ya me puse Coyotita Porque pensaba que era más chistoso Y ya no me dejó quitármelo Entonces duré mucho con eso Creo que duré 90 días con eso O 30, no me acuerdo No te puedes estar Cambio y cambio el nombre No, no, ya Mi nombre que tengo Es el que puse de hace Desde el 2010, fíjate Hace que 11 años ya Y también tengo unos fejos Que se llaman Brisa Ardeñes Mucho Que no se acuerda de la clave Pero en qué coraje Tres bolas y ahí estuvo Ya me las eché A ver qué rápido Tú ya tienes hambre Yo sí, una desayunada estúpida Ni yo ¿Quién comí? Me tomé una taza de café Y una pedacita de quesadilla Y le quité la lía Y me comí una poquita de huevo Ah, me comí una sopa Me estoy comiendo unas uvas aquí Dice Priscila Najera Que estoy actuando Como si le tuvieran miedo los chiles Güey, no me quieran chilar No me chilan, son chiles Pues Huele, gente, chila Uno sí Es que si te enchilas la mano Doriste Porque enchila la niña Pues acuérdense No, no quiero tocarlo de adentro Ni me había acordado de eso tú Porque va a enchilar la niña Sí Tienes que le va a tener la mano Imagínate, le estoy cambiando la pañal Y que le enchile las nalgas ahí No, la boca Ya, ya está Ya está Y otra vez Y ya estuvo Vamos a empezar a hacer la carne Sí Sí, unos sí están enchilosos Son los poquitos que traje ahorita Porque te traje los otros Una enchila ¿Verdad ahí? Sí Mira, mire, ya me les llevé Mira, ya estuvo ¿Me quedan una o no? Estaba muy enchiloso, ¿verdad? Sí, delicioso estaba Entonces Nos gusta enchilarnos Miren qué bonito Ahí estuvo ya Ya me senté ¿Ven? Perfecta Para taquitos chiquitos Agarren una Rápido, ve A mano de volar Se hace Mira, anda Tú sácame un tomate o dos Si quiero un tomate ¿Dónde está? No, aquí está en el refrigerador Y como que está en el pinche closet Pero sácame para cocer Para cocer uno o dos tomates Para hacer una poquita de salsa No, pero son muy poquitos Mira, abajo están los tomates Estúpida Qué chistosa A veces ella, ¿verdad? Salgando los chari y tomates Allá abajo Vamos a poder usar esa cebolla Y aquí tengamos cebolla La voy a sacar Porque se va a ir quitándola Si tengo cebolla De la que cortí el otro día Esa no se hace nada, miren Cebolla cortida Otra vez se te suele Se te suele perder esta madre Tíralo Ya no compre esta manita Ya había más lechuga A ver, llora por eso Es que está mal Está mal Aquí está la carne Mira que compré una vaca Un poquita Compré dos pedazos Para cada uno Miren, ven Pero son más grandes Que la otra vez Están grandotes Esta es sarachera Voy a lavar esto Primero Entonces, ¿qué? Esperamos la sarca Aquí, mira Pómalo a coser En ese chiquito Tengo otro Yo le voy a llevar Tengo una colita Tengo una colita Esa es la colita Está muy chiquita la colita Bueno Aquí pongan A coserlo con la tercera Mira Aquí No, está bien Págtelos No lo pongan Que se van a tardar Mucho Pero no me grites Si no te voy a dar Una pinche patada Voladora Como el otro día El otro día Le tuve que pegar Se pasó de verga ¿Quién vio ese video? O sea que Ahora ya no andamos Con rodeos Y la gente Se lo creyó A ver, anda Neto Ya sé A ver, a ver Le pegó Voy a cocer un poquito De tomate Para hacer una salsita Bueno Odio los pelos Deje de comer Bien bajito Para que no se Le quiten lo frío Lo caliente Y ahorita Ahorita que se la salsa Vamos a Hacer esta carne Ahí ya le tomate Le voy a echar Un poquito de cebolla No, mi vida No, porque Cebolla fresca Porque Porque Si así Si así ¿Cómo se llama? Si queda poquita A mí me gusta guisar En la mañana con huevo Y no me gusta con cebolla Ojalá le sobre Pero lo dudo Que va a sobrar Esa es la verdad Es mucho No lo voy a desantilar Todo eso Esa ni Ese pedazo Ahorita vengo Ahí te voy a dejar Con ellos Ahorita vengo No, no te voy a hacer Me enchila Dice Nilsa Nilsa Espada Que mucho me reí Con ese video ¿Quién lo vio ese video? ¿Qué dicen? Que se rió mucho Con ese video Es que nos dijimos Nuestras verdades Aquí vamos a hablar Puras verdades Ya Nunca me han dicho mentiras No, pero ahora vamos Digo exageraciones Cosas exageradas Sí Ahorita vengo Voy a fumar un cigarro Ahí vengo Relájense Como el chisme de hoy Vayan a verlo Ahí en Cocina con Cristina ¿Eh? El chisme de hoy Es que mi mamá Si le pican Y le pican Es peor Es peor Yo no sabía Que estaba pasando eso No sabía Que se había enojado Sí sabía Que estaba pasando eso Pero no sabía Que se había enojado Mi mamá Es muy difícil Que se enoje Es muy tonta Mi mamá Siempre le da El beneficio De la duda Siempre Pero no sé Que vio Miren esto Es chile Chile ¿Chile qué? Chile serrano Tatemado Un poquito De tomate Fresco Un poquito De sal Dice Jacqueline Barberena Chisme Caliente Chisme Caliente Sí Es que no Es que Yo creo que se enojó Por el comentario Primero Porque no es verdad Pues Y mi mamá Pues Nunca se ha portado mal Y ve Lo que Ve los comentarios Entonces Mi mamá A lo mejor No te está Hablible O contigo Todo el tiempo Pero si le llamas Y le dice ¿Sabes qué? Ocupo algo Ahí va a estar Miren Y esto Miren que rico Para unos taquitos ¿Qué hago con este tomate? Lo voy a echar ahí Encina Para no tirarlo Es pecado Mi mamá Le encanta Tirarlo ¿Dónde está el cream? No el otro ¿Está en ahí? Está en ahí Y luego Y luego que le ponga Vaselina encima Ve ¿Qué dicen? Díganme ¿Qué significa Raza? Raza significa Gente Aquí en Olliton Estamos sin luz Y sin agua Lo siento Magda Que feo Dice Cecilia Lucero Gallegos Bri Tú te enojaste Primero Sí pues Pero yo dije Lo que es Pero mi mamá Ella se enojó No sé Yo Es que alguien Es que alguien Me dijo algo Sí Que no era verdad Entonces O que digan Que nosotros Somos mentirosas Porque no es cierto No me voy a quedar Como que Sí, sí Somos mentirosas Pues no ¿Ves? Entonces no Eso es todo Es que tenemos que ser Amigas Y decir la verdad Tenemos que Ayudarnos Entre nosotras mismas Ser agradecidas Tenemos que hacer todo Como a mí Si alguien no me habla Haz de cuenta Si yo mando un mensaje Y no me contesta No te vuelvo a mandar un mensaje O si pasas O si Haz de cuenta Si Como me ha pasado Que hay gente que Haz de cuenta Se lleva muy bien contigo Muy bien contigo Ay, espérate ¿A poco ustedes No han tenido Esas amigas Que se llevan Muy bien contigo Muy bien contigo Pero nomás Se junta con otra Y es diferente Yo no soporto eso Jamás Lo vuelvo a hablar Jamás ¿A poco no les ha tocado Que una persona Ay, qué curada Pero luego Las ves con sus amigas Y actúan diferente Oye, no Por lo menos Nosotros somos parejas Ven O que alguien Saludes a alguien Pasando Y que te mande la verga Pues es la última vez Que me vas a saludar Bueno, por lo menos Yo Yo no voy a rogar A nadie Pase lo que pase Porque yo no Yo no me porté mal Si yo me porté mal Yo trato de arreglar Las cosas Si yo no tuve nada que ver Me vale verga Me vale verga Que tengamos Veinte años de amigas Así soy yo Ven Dice Vilmucha Está muy contenta Brianda Esta vez Si tiene la culpa Josecito Dice Maite Pérez Si me he pasado igual Y jamás les vuelvo a hablar Si pues O sea, que hueva Tienes que ser igual En todos los aspectos No que No que al principio Eres de una forma Y luego de otra O sea Que pienso que la gente Se le olvidó O que O vamos a suponer Que hayan sido De esa forma Entonces ¿Por qué venías Actor aquí? Si no Si eso no es De actuación Las que nos conocen En persona Saben que somos iguales Aquí en el video O sin video Y lo más bueno De todo Es que no tenemos Secretos Todos los secretos Los hemos dicho Para que Por esa razón Para que no venga Nadie a decir Yo te voy a adelantar ¿Me vas a adelantar De qué? Si yo he dicho todo ¿Ven? Como lo mío De las drogas O O lo otro Que yo y José No estábamos juntos O sea Para que nadie Me venga y diga ¿Qué? Esa nada de puta Ya de la verga No Mejor lo cuento Mi historia yo ¿Qué dice? Angélica Monetón La Angélica Monetón Se dio cuenta En caliente Y eso que no se le lleva Aquí Dice Ramona López Que tenía una amiga Desde hace 30 años Y que hace 15 años Se dejaron de hablar Sí, o sea A mí no me importa Si eres muy buena amiga Mira Si te portas mal O sea A lo mejor te paso Una, dos, tres Pero ya más O sea Que piensas Que oye Oye, no A mí lo que no me gusta De la gente Es cuando hace cosas malas Como con mala intención Eso es lo que A mí no me gusta Porque Porque yo no soy así O sea Jamás le hiciera algo A nadie Con una intención De que sufran De que les pase algo Nada así Entonces De todos modos Si haces de cuenta Alguien le quiere hacer algo A alguien Y te lo está contando a ti Yo Aunque no me lo quieras hacer a mí Yo ya no quiero ser parte De este grupo Porque Yo no estoy de acuerdo Con que le hagas algo A alguien Para hacerlos Sufrir Para hacerlos Esas cosas No No me gusta ¿Qué te hagas? Le voy a tortillas De harina a la alma Sí Mira con ver tortillas Que hoy tengo Acabo de hacer De maíz Porque yo tengo de harina Aquí le voy a dar Pues sí Le voy a dar Ven Le voy a dar seis tortillas ¿Cómo está eso mamá? Son para la alma Miren Tortillas para la alma Son No digan que no le hable No sé Y aparte También me gusta como Si eres amiga mía Me gustaría que me dijeras la neta Como si yo Si yo me pasara de verga Cuando me pasa de verga Con José Que me digan Ey ¿Sabes qué güey? La estás cagando No que me sigas el rollo Que me sigas el rollo Eso no está bien tampoco Y también Que si eres mi amiga Pues vas a aguantar Que yo te diga la neta Como eso no va O esto así pues No nomás voy a estar ahí A la aguanta a veces la antojaron No nomás voy a estar ahí Soportando Como una relación Que mi amiga Tiene una relación muy mala Con su esposo Con su gato Que le pegue Y luego que lo deje Y luego que huele Así 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 Yo no puedo estar Serto amiga Porque no puedo ver eso Son para legones Para las que digan Que tenemos problemas legones Yo no Ay Luisa Beltrán Que bonita Te ves limpiando Si siempre limpio Nomás que no me grabo Porque siento Que estoy desaburren Siempre limpio A mi mamá le gusta Al grabarse limpiar Este Este zinc Nunca estaba vacío Verán que feo Alanice D Dice Amo tus caras Nada ocultas No A mi Esa es una cosa De que No puedo fingir No puedo Porque Para empezar No tengo necesidad O sea A quien le quiero Caer bien A nadie Me vale Si te caigo mal Me vale O sea No 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 me gusta Ocultar Y aparte No puedo Porque se me nota Todo en la cara Ven Pero yo digo Que tenemos que ser Buenas personas No hacer maldades No hacer maldades A mi me da mucho miedo Probamos esto Les te voy a echar poquito No tenemos queso fresco Es así Con ese tratemado Y un poquito de queso Fresco Otro pedo Este es queso fresco No es queso cortito Lo voy a probar ¿Saben? Les voy a decir un secreto A mi Cuando como aguacate Se me empieza a como Dar mucha rasquera En toda la boca Toda la garganta A ver si no me muero un día Qué rico Le voy a meter la cuchara otra vez No ocupa más sal Ay no Que le costa Dice A ver si tengo manteca Y harina Para que me haga sortilla Le digo Sí pero ahorita No me quito Lo que acabo de hacer Pues sí Fíjate que no me acordaba Que este fin de semana Debemos irnos a San Francisco Con ellas Pero no vamos a ir Porque Le van a vacunar El jueves a la alma Y a lo mejor Se siente mal Es que le iban Digo tres días mala Con la vacuna Me ha quedado Para otro fin de semana Y lo llamo con Martín ¿Verdad? Así es que ya podemos Aparte vamos a ir con mi tía Que eso es muy importante No sí Pero de todas maneras Podemos venirnos El sábado Cuando vinieron Pero ella tiene que Trabajar también De todas maneras El sábado Va a cambiar el día Anyway No ocupe esta harina Ok Ya le subí Te dejo ahí un minuto ¿Tú vas a la carne O la uso yo? Como quieras tú A ver la voy a asar yo ¿Verdad? Pero tiene que estar Bien caliente Con mal Sí A ti lo dice Súper caliente Tiene que estar Bien caliente Con mal Para echarla ¿Verdad? Que chilla la cabrona Cuando la va la mano Yo creo que ya se me enfriaron ¿Verdad? No vamos a cortar La carne bien chiquitita Porque parece que yo No puedo masticar mucho Se me caen los dientes Por lo menos La que me voy a tragar yo ¿Verdad? La voy a picar bien pequeñita ¿Verdad? Si queremos ir a San Francisco Pues no me acordaba Que está de fin de semana Pero anyway Que se caliente esta madre Quiero hacer esta también La salsa está de volada La voy a hacer en la licuadora Porque así caliente como está En esa otra casa no se puede Le voy a echar ¿Qué será? Dos Sí tía Berta Dice gracias hermana Por comentar sobre mi patina Oye Miranda A propósito tía Berta Quiero que me encargues Lo que le iba a llevar de regalo Que no se lo pude mandar Para llevárselo a la hora que vaya Voy a echar cuatro ajos ¿Verdad? Cuatro ajitos La voy a echar aquí Para Para hacer esa salsa Porque sin salsa De chiltepino Nomás no me van a traer El chiste de los tacos ¿Verdad? Estamos acostumbrados Para comer el chiloso Nosotros pues Y aparte cuando uno anda gripada Es muy bueno comer el chilo ¿Verdad? Lo voy a poner aquí abajo Porque me choca estar volteando Para arriba ya A ver Este para allá Aquí lo voy a poner La cortina La cortina Este para allá ¿La Brenda? Salió a fumar Cabrón ¿Ya se desnó la chamaca? ¿Qué? Ay, qué cosa tan más bella Ven, enséñáselos a ellos Para que vean los tenis Que le pusieron a la Juliana Mira, se los voy a enseñar Mira los tenis Sí, ya le quedaron muy bien Juliana Juliana Está viendo a su hermana Ya no voltea Juliana Mira los tenis Qué bonitos le quedaron Gracias a la persona Que se los envió Juliana Ey Saluda Ella no puede ver la cámara Porque luego mirarle Mira cómo le gusta brincar ¿Te gustan los tenis, chula? Sí ¿La bañaste ya? Sí Ok Bueno, estábamos a hacer los tacos Ya muero de hambre ¿Tacos? ¿Taco de carne asada? Pues Ya no fuimos a la tienda A comprar para la carne asada Con estos cuatro ajitos Va a quedar espectacular La salsa A ver, creo que lo tengo Muy alto esto La licuadora Ven para acá Ah, esté para allá Tú metiche Vamos a poner una enjuagadita Está limpia Pero de todas maneras Una enjuagada Por la caída de la tierra Que es La cosa que la tierra Se mete por donde sea ¿Verdad? Este para allá Este para allá Agárrese la nargaza Porque esto va a sonar Esta madre Está bien caliente Mira, está hirviendo A ver si no explota Esta chingadera Te voy a quitar tantita agua Porque es mucha ¿Verdad? La más ya chiltepines Aquí los ajos Un poquito de orégano Pues su puta madre No lo puedo abrir Esta verga Ábrete cabrón Mira, pues su puta madre Este para allá tú Estás viendo que no puedo Y no te quitas A la verga Ahí está Es así lo que agarren Con los puñitos Así de las manos Un poquito Un poquito nomás Esta para allá Vamos a hacer Un poquito pimienta Y voy a poner Chiltepines No creo que están muy buenas Estas chiltepines Pero ¿Verdad? ¿Suficiente con eso? Vamos a hacer Estos que están aquí también Para que no estén ahí La bolsita suelta Que enchile la cabrona Le voy a poner Este cilantro Bolita Poquitas Unas seis bolitas nomás Le voy a poner Un puñito de sal Y le vamos a echar Un chavito de De vinagre Pequeño Para que se conserve Un poquito más Aunque a nosotros La salsa no dura mucho Ahora sí Agárrense las nalgas Porque esto va a sonar ¿Eh? Cuidado Porque acuérdate Que esto está caliente Voy a poner low Con la norma Viene Viene Conmigo Alma valga ¿Ve? Que esto va a sonar ¿Ve? ¿Ve? Pero ya le hablo Que dijo Alma valga Vamos a empezar la carne Compre En la carne En el sal En la carne 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 Hay que despegarse para que no No se peguen porque está muy caliente Ahora las voy a despegar Porque si las guardas así como están Se van a pegar y no las vas a poder despegar después cuando se helen Hay que despegarse para que se helen Aunque no se despegarse para que se helen Ya me despegarse para que se helen Ya me despegarse para que se helen No se 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 despegarse para que se helen ¿Sí? ¿Sí? Ya se quedaron Se quedaron trabados los comentarios Ya se quedaron trabados los comentarios Ya se quedaron trabados los comentarios No se quedaron trabados los comentarios Esta carne es arrachera No, no es arrachera No, no es arrachera No, arrachera muy diferente No se Bhava No seoco ¿Qué es? Estaba mal No se rompione No se sice No se plana La carne ¿Qué esk hopefully? No sé. Las tortillas. Y aquí mismo calentamos la tortilla para que no le faltas. Esta rachera sin preparar, no nos gusta con el eso. Yo lo voy a poner preparado, pero no es más fácil, tiene un sabor de la salmita. Ya casi va a estar. Acá va a estar el papil limón. Y nos vamos a la gáver. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Aparte de comer. No, no quiero comer ahorita. No, sí, a ver, ¿cómo está? Vamos a partir este pedazo, a ver qué pedo, eh. A ver si no se caen de ahí. Le voy a poner unos putazos con este. Le voy a hacer un tag a por una tortilla ahí donde puse la carne, eh. Estaba calentando, pasenme un taco, hasta que vean cómo me lo cojo yo. Yo la quiero muy picadita, acuérdense que mis dientes son postizos, todos que comen casi comida como bebé. Olida. Vean qué belleza. Pero, lo voy a tomar para que usted pueda leer este comentario. ¿Qué dice el comentario? No. ¡Léelo! No puedo. A ver, déjame ver. No, porque lo vas a decir. Tómale foto, pues, para que me lo enseñe. ¿Es muy pesado o qué? Sí. Ay, cabrona. Alguien dice que fueron al video y le dijeron un chorro de cosas. No. Pues no están así. Tampoco están atacando porque ustedes no saben de qué estaba hablando yo. Ustedes están asimiendo cosas. Dice Dora de León. Solo les faltan las cheves. La neta, sí, pero... No quisimos. No te dice cheves, ok. Miren, me voy a hacer un taco, ve. ¿Qué veías también? Híjole, no te metí una sopa. ¿Y el repollo? No, no, no. A mí me gustan con repollo los tacos de carne asada, miren. ¡Qué belleza! Pues lo vamos a poner aquí. Le falta el repollito aquí arriba, ¿verdad? Vamos a poner unos poquitos de pepinos aquí a un lado. Me voy a poner... Salsita de esta, de chile verde, ven. Aparte le voy a poner de la... No, congelo esto. ¿Qué es esto? Sí, no, sí. Tiene que... Déjame uno afuera nomás. ¿Y el jamón? Sí. Le vamos a poner guacamole, ven. ¡Qué belleza! Se me está haciendo huele las malgas aquí, eh. Le vamos a poner salsita de esta de chile verde arriba. Ven. Un poquito porque no sé qué tanto es chila. Hazte para allá, chila. ¿Verdad? ¿Quieres un taquito de carne asada, chula? De aquí le puedes hacer a la Lía, ya. Sí. No, I got one for all of us. ¿Quieres un taco? Y me voy a comer un limón de estos. No, no quiero taco. Padre, ¿no? No, no quiero carne. Ok. Ella nunca quiere taco. No, ella no le gusta comer tortillas. ¿Qué tal? Ay, bueno. Y... Me voy a comer una mordida de esta madre. No, no. Rábanos. A mí me gusta con rábanos y pepinos así. ¡Qué belleza! Me quito las semillas y no me la voy a tragar. Vienen cuatro en esta. Dejo uno abajo. Uno abajo nomás, ¿verdad? Estás haciendo agua a la nulga de suave, ¿eh? Uno abajo nomás. Miren qué belleza. Así no me cae el diente al frente de ustedes, ¿eh? A ver, dámelo a dos. Un sabor. Está buenísimo esto. No, ¿quieres soda? Uh-huh. Entonces la voy a poner abajo. La voy a poner abajo para que se vayan helando. La salsa está deliciosamente enchilosa. A ver. Como quisieran disfrutar. Todo es cierto. Claro. ¿Veces este limón? Sí. Ya tiene. ¡Qué macizo es tan enchiloso! Exactamente como me gusta. ¿Cuál lombriz es así con enchiladas? No tiene ninguna lombriz. ¿Qué belleza? No quería, se va a comer una hueca. ¿No? Para el día. Mmm. Le voy a poner todo esto, ¿eh? Uh-huh. Ya saca la carne, mamá. Sí está enchiloso algo. La voy a picar. Ay, cabrón, qué buena está esta madre. Sí, pícala. Sí, pícala. La voy a picar y le voy a dejar un saltecito ahí. Así le gusta a Lía. Para que se sirva. Así le gusta a Lía nomás. Lía, ¿quieres salsa? No. No quiero salsa. No. Aguacate. No. ¿Monda? Sí. Sácalo las semillas, ¿eh? Apagó aquí ya. Póngatelo. Sácalo las semillas. No te quiero menos. Voy a picar esta. La voy a ir comiendo. La cebolla. Y el resto de carne la voy a hacer ahorita. Cuando quieran comer, ¿verdad? Para que esté recién hecha. Pero esta va a ser para seguir comiéndome. Y yo hago un taco. Y cosecitos también. No. Ven, qué belleza. Yo fui tantos años taquera que ya sé. Tenía uno de esos machetes para cortar. Y un tronco de esos grandotes. Era nuevo hasta que se le hizo un hoyote de tanta carne asada que vendí también, ¿eh? Pensé que yo era taquera antes. Vamos a seguir picando esta madre. Hágalo, hágalo, ¿verdad? Qué rico está. Obviamente que esta carne, cuando está asada en la brasa, se ve muchísimo mejor, ¿verdad? Pero, pues, no. A veces uno lo hace en el comal ahí, ¿verdad? Este para allá, este para allá, cabrona. ¿No le estás chisparriendo de carne? José sí quiere. Mira, José. Ponle tortillas ahí, pues, para que te coman. Pues, le hagas unos tres tacos, yo se los voy a preparar. Una cerveza. Espérame. Están buenísimos los tacos, señores. Con tortillas recién hechas, obviamente, es un mejor. Más delicioso, ¿verdad? Están buenísimos los tacos. Están buenísimos los tacos. ¿Eh? Están buenísimos los tacos. Pues, las hice para los taquitos, pues, para comer estos taquitos así. Yo desde ayer tenía ganas de comer esto. Yo le dije, no va a hacer que me muera, vale más que me lo haga. Necesito que me vaya con la tentación, ¿verdad? Este para allá. Este para allá. Ahora este pedazo. Está bien filosa esta madre. Ahí dónde lo ven. Se saqué filo ya. Lo ven con una tabla, ¿verdad? Más adecuada. Es mejor, ¿verdad? Pero yo cuando vendía tacos de carne asada, a sacar el pedazo de la brasa y lo picaba ahí al taco, vámonos, recién hecho. Me chocan los tacos que van y compran. Y está la carne ahí toda hecha bola en una canta. En una de estas cazuelas ahí. Que no parece carne asada, parece carne cocida. Me parece que me gustan los tacos del güero. Esta carne también lo es como porque la otra. Pero está bien cara. Ocho dólares. Ocho dólares la libra de esta madre. ¿Qué tal? Me puedo ver. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? No, no. Para los pellitos que te saqué. Ponme una tortilla a mí también ahí para hacerme tu taco. ¿Qué negocios? ¿Quiere comer papitas? Digo que no. Oh, no. ¿José quiere comer papitas? Ajá. ¿Vas a comer tacos de carne asada, Josecito? Pero déjala que se come una papita. No hace que le se haga en cara de... A lo mejor tiene embarazada alguna chica por ahí y te da entojo. Ok. Ay. 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 Un taita de frijoles en los tacos. ¿Quieres? ¿Ah? Un taita de frijoles. Sí. A ver. Oh, yeah. Una te ponga nomás. A mí forma una, sí. Está bien buena la carne. La acababa de cortar, dijo el hombre. Entonces aquí yo le puse una poquitita de frijoles abajo, ¿verdad? ¿Ven? Vamos a hacerle los tacos a Josecito aquí. Bien reportados. Rebeca Summers dice que si está de dieta no es que me comí una pinche sopa. Y le vamos a echar... Se comí una maruchan ella hace ratito. Él le dio la estupidez humana comiendo maruchan. Le vamos a echar salsita de esta. Obviamente con repollo. Aquí se ven más bonitos, ¿verdad? Los tacos. Le vamos a echar guacamole. Dice mi tía Malena, yo estoy haciendo ocho docenas de gorditas que me pidieron. Ah, sí. La Malena pueden encargar las tortillas, ¿eh? Este... Ella me las te ofreció. Vamos a poner pepinos aquí. Las hace igual, ¿no? Las hace bien buenas. Igual que yo. Aquí está Josecito, toma. Ok, voy. Thank you. Miren, se lo voy a enseñar, ¿eh? A ver, pegan una mordida aquí enfrente. ¿La gente hizo limón o no? No. ¿No? Ok. Voy a comer tu taco yo y ya. ¿Quién te pegó? Lo meto ahí. Se las preparé yo, ¿verdad? Qué perra, en vez de que lo hubiera preparado él. Pero es que ella ya sé cómo le gustan a él los tacos. Chila, Jose. Ajá. Qué rico, ¿eh? Ok, vamos a hacer otro taco yo y ya nos vamos a despedir. Así, lástima que terminó el festival de hoy. Otro taco. ¿Y quién te pegó? Ya con dos tacos tengo yo. Con esto ya me quité la tentación, ¿ven? Aguacate, bastante aguacate. Y mucha salsa de esa roja para que me saque todos los malos espíritus que traigo adentro, ¿eh? Miloncito. Y va para adentro esta madre. Ahora en esta ocasión le puse poquito frijol, ¿verdad? Ay. Ve nomás, qué belleza. Hola, Chichula. Despídete. ¿Quién dice yo? También bueno, ¿verdad? Imagínate, voy a hacer la brasa más bueno todavía. Ok. Nos vemos más tarde. Más tarde voy a hacer un video de una mascarilla. A ver si ya estoy mentirosa. Pero va a ser tarde porque yo cuando la Juliana la duermo es cuando puedo respirar. Ahorita estaba la Juliana llora y llora y llora y llora atrás, entonces no puedo. Pero en la noche, ya lo ven mañana, no hay pedo. ¿Y esa carne de qué? La voy a poner. ¿Qué recomiendo, José? ¿Sí, verdad? Pero la voy a poner en un sarténcito. ¿Y qué buena salsa? Aquí la voy a echar. Eh, más tarde voy a hacer eso. Ya que se duerman todos. Sí, pero es que quizás lo que está mandando porque la tortilla está haciendo así. ¿Estás tocando por la pedo? En chila. En chila tanto así. ¿Te gusta? No, no, no. Pensé que no te gustaba. ¿La cebolla cortida? Sí. Me encanta. Ok. ¿La cebolla cortida? No. No, no, no. Pensé que no te gustaba. Falto eso. Say bye, bebé. Adiós, bye, buenas noches. Ok, nos vemos más tarde para hacer esa mascarilla. Les va a encantar. Tengo años viendo que dicen que está muy suave esa mascarilla, entonces vamos a ver. Miren, ahí la llevo con la ceja. Estoy esperando a que me llegue una cosa para hacerme una ceja. A mí también. Ok, nos vemos. Bye.